El libro de Flavio Cabo Bianco Sí, muchos. Muchos. Son misioneros. That's the one that they gave us. The documentary. For the documentary. So this is officially part of the documentary. Official part. Tu hermano hoy dice que sigue teniendo esta misión. ¿Qué? Tu hermano hoy dice que sigue teniendo esta misión. ¿Cuál es la idea de la película? Esa es. Respirá, exhalá. Un chico de cuatro años me contó un cuento que yo había leído hace tres días en detalle. Bueno, no sé si soy ese chico. Eso es todo. Eras ese chico. Creo que necesito una cámara más grande donde puedas saber el foco. O sea, si te cuesta con esa cámara te va a costar más con esta porque es más complicada todavía. Me cuesta menos. Sí, me parece. ¿Lo vas a firmar vos? No. Ah, ascendiste rápido, eh. Cameraman al director. Yo creo que hay un error en lo que estamos haciendo. Si estoy dirigiendo yo una escena, vos podés aportar. Pero tenés que entender que no podés estar... Tenés que respetar que salga de una manera que vos no esperaste. Porque no lo estás dirigiendo vos. Vos podés aportar tipo ideas, como hago yo a veces. Eso pasó desde el comienzo de la película. Yo siempre como que te hice de asistente. Una cosa es el asistente y otra es el director. Vos podés decir, esto no se va a entender. Entonces yo veo qué hago con eso, si le doy bola o no. ¿Se entiende la idea? Gracias por ver el video. Me cuesta menos una pregunta, me dices de la pregunta. Gracias por ver el video. Yo creo que me temo más raro y la pregunta. Lo sé, lo sé.